¡Let's go! ¿Dónde podemos prepararnos? ¿Dónde podemos estudiar? ¿Dónde podemos capacitarnos y ser de otra especie? Exactamente y estamos hablando por supuesto de la Universidad del Valle. Te quiero contar que pues esta universidad cuenta con un montón de maestrías, de opciones de maestría. Son más de 250 opciones que podemos escoger y quizás nosotros no sabemos cuál de ellas escoger. Pues ahí usted puede abocarse, está la información y pues para ser un profesional en este mundo tenemos que estudiar esta maestría por supuesto. ¿Dónde más? En la Universidad del Valle de Guatemala que forma parte de la especie capaz de tener una visión clara para poder viajar al futuro. La escuela de negocios, ingeniería, educación, ciencias sociales, ciencias y tecnología, todo está completamente ahí en la Universidad del Valle. Para más información podemos visitar ahora ¿Dónde vaya? Podemos visitar la página de la Universidad del Valle que es www.vg.edu.gt.masters para que usted tenga la información que necesita de estas maestrías. De verdad, es un consejo. Nosotros siempre en vídeo a la mañana le damos muchos muy buenos consejos pero yo creo que este que tiene que ver con la educación es de lo mejor porque usted tiene que capacitarse, tiene que prepararse, tiene que estudiar para que usted en su vida esté pues ya listo para cualquier momento, cualquier eventualidad. De verdad, ya no, yo puedo y lo puedo hacer muy bien y todo porque estudié en la Universidad del Valle de Guatemala. Así que ya lo sabe, la Universidad del Valle de Guatemala con su máster es la mente más brillante de tu especie. Ahí está, la información ya está, la recomendación para todos ustedes y ahora nosotros tenemos que ir a la cocina, Bayron. Hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo, de lujo, qué digno. Amigo ya de Viva la Mañana, parte de la cocina. Vamos a la cocina. Sí, pero abusa. La verdad es que es amigo pero abusa, no, no es cierto. ¿Qué tal, Chilito? Bien, bien, bien. Él sabe que aquí se le quiere, se le quiere bien y que aquí es su casa y dice y hace lo que quiere. A cambio de un platito rico. Eso siempre. Eso siempre, yo lo sé. Monitor, muchísimas gracias. Chilito, ¿cómo estás? El Feo Díaz desde Ambia. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bien, ahí súper contentos de poder estar aquí con ustedes y poder hablar un par de cositas y cocinar con ustedes también. ¿Hoy qué vas a hacer? Bueno, hoy tenemos un lomito a baja temperatura. Ajá. ¿Qué quiere decir a baja temperatura? Lo cocemos por una hora a 59 grados y bueno, es la textura, no es una textura normal de un lomito tradicional a la parrilla, sino que es otro tipo de cocción. ¿Pero se cuece completamente? Sí. ¿Depende? ¿Cuál es el término? Entre medio y tres cuartos. Entre medio y tres cuartos. Depende de la temperatura que se le ponga a la cocción. Pero como es temperatura baja, siempre se va a quedar ahí, en ese rango. En ese rango, sí, exactamente. Bueno, pero hay mucha gente que le gusta incluso así, ¿no? O sea, a veces hasta crudito. Y este es un término todavía más arriba. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es 59 grados nos va a dar un medio rojo. Ah, ok. Perfecto. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo vamos a iniciar. Vamos a ver, por cortesía de quien vemos ingredientes y me los explicas, porque en tu caso creo que vale la pena ver más que todo explicadito que me digo. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, contame entonces qué es lo que lleva. Bueno, les cuento un poquito. En este, esto es, usualmente vemos el shiitake, que el shiitake viene seco. Yo había ido del shiitake, pero el shiitake no, 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 no. Bueno, no te vas a ver el shiitake cuando jueces. Bueno, el shiitake pues usualmente lo encontramos seco. En este caso viene fresco. Hoy por hoy hay muchas empresas en Guatemala que están produciendo shiitake fresco y el sabor es intenso y bien, bien especial en boca. Bien característico, ¿no? Sí, después tenemos un poco el hongo ostra. Ajá. Y bueno, este hongo ostra ya es un poco más conocido. Ajá. Y el sabor también es bien, bien especial. Y por último tenemos un ostra baby que está por aquí. Ah, mira. El ostra baby. Que también tiene un sabor bonito. Entonces, todos estos hongos son con una tendencia un poco más oriental. Claro, nuestro plato va a ser una tendencia más oriental, por eso es que... Es fusionado, es fusionadito. Después nos vamos a ir con... Esto lo pueden hacer en casa y yo siempre que vengo acá trato de hacer cosas de que se vean lindas, que sepan espectacular y que lo puedan hacer en casa. Esto es un guantán. Ajá. Lo que podemos ir a las tiendas orientales. Ajá. Y no es esa capa, no se refiere a orientales de Chile. Y están las telas y bueno, después las hacen finitas y después las freímos. Y nos vamos a encontrar con un crocante de guantán que le da una crocancia. A ver. Después, nosotros pues ya llevamos unos cuatro años haciendo cocina creativa y un poquito... Estas son unas esferificaciones. Ajá. Y que esa es la reacción química entre el alginato y el calcio y bueno al... ¿Entre el qué y el qué, perdón? Alginato y el calcio y hay una reacción y esta reacción comienza a tener una membrana. Ajá. Entonces tenemos líquido en medio y una membrana que... Parece un caviar. Y se llama caviar falso. Caviar falso. Bueno, y este es un caviar falso de cibulet o un tallo de cebollín. Como cebollana o cebollín. Ajá, sí. Y tiene ese sabor, es súper intenso. Sí, súper intenso. Y después también trabajamos nosotros con... Florecillas comestibles. Flores comestibles y todo lo que utilizamos es orgánico. Aquí también tenemos un poquito de arugula, pero es una arugula bien especial porque viene con sabor a wasabi. Sí, es una nueva versión de arugula. ¿Cómo la saborizas así? Ya viene la semilla, ya hay un productor aquí en Guatemala que ya está haciendo arugula con sabor a wasabi. ¡Guau, qué rico! ¿Y tiene el saborcito o pica un poquito? Pica un poquito como el wasabi. Ah, pero no puedo probar el aire todavía porque ya no hablo. Ya no hablo porque sí, ya no hay wasabi. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a hacer y esto va a ir acompañado de una salsa que es a base de ciruelas que se llama hoizo. Entonces, si quiere comencemos a... ¿Comenzamos o...? Sí, claro, 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 por supuesto. Me voy a pasar para este lado para que vos tengas uso y dominio, control total de la cocina. Bueno, vamos a hacer... Vamos a abrir este lomito. Lo traías al vacío completamente. Al vacío y ya con esta cocción lenta ya hecha. Si no, aquí nos quedamos una hora. ¿Cuánto tiempo me dijiste que lo habías... Una hora a cincuenta y nueve grados. A cincuenta y nueve grados centígrados. Wow, qué preciso es, ¿no? Qué exacto es. Sí, porque si nos pasamos ya a un par de grados, comienza a subir la cocción. Entonces, sí, depende qué es lo que uno quiera lograr realmente. ¿Necesitas fuego alto, medio, bajo acá? Medio, sí. ¿Medio? ¿Acá? Ok. Ok. Bueno, mientras el chinito, nuestro querido chinito, está haciendo de las suyas acá con este lomito y estamos empezando a calentar nuestros sartenes para ver la preparación de todo este tema, vamos a ir con María René, que nos tiene un gran consejo en este momento, algo muy importante que podemos implementar en casa. ¿Alguna solución nos tienes o no? Claro que sí, solución para todos esos problemitas que enfrentamos en la cocina. El consejo de Tropigaz a continuación. Bueno, el consejito de esta mañana, todos usamos las papas en nuestras comidas, ¿verdad? Es uno de esos vegetales que yo creo más incorporamos, especialmente en la comida guatemalteca, que es tan deliciosa y tan rica y las papitas siempre tienen que estar presentes, hervidas, quizás salteaditas con un poco de mantequilla al horno, las papitas acompañando también aquellos recados, unas hilachitas, un rico pepiano, un jocón, qué delicia, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos que la papa que estamos utilizando es de buena calidad? A continuación, aquí el consejito que nos trae Tropigaz para que usted en casita también lo ponga en práctica. Bueno, para saber que las papas que usted va a utilizar para preparar esos platillos son de buena calidad, debe partirlas al medio con un cuchillo y luego unir las mitades, así como le vamos a mostrar ahorita. Miren, partimos esta papa al medio y luego vamos a unir las mitades. Y si se pegan, dicen, y ofrecen un poco de resistencia al quererlas separar, entonces las papas son de buena calidad. Lo vamos a probar entonces a continuación, ¿me parece? Vamos a ver si esta papita es de buena calidad para poder entonces meterla, incorporarla a nuestros platillos. Sí, sí ofrece resistencia. Probemos aquí las otras papas que tenemos en nuestro platito, las partimos a la mitad. Quizá el chef después también nos puede explicar un poquito de por qué la papa pone resistencia y también como vemos que las papas son de buena calidad. Vamos a ver. Está un poco verde por lo que me costó partirla, pero vamos a ver, las unimos y esperamos a ver si hay resistencia. No tanto como la primera. Vamos a ver esta. Esta sí. Bueno, el consejito de TropiGas, ya saben, algo sencillo, simple, pero muy práctico para implementar en nuestra cocina para así detectar si las papas que estamos utilizando o incorporar en nuestras recetas son de buena calidad. El consejo de TropiGas, esta mañana. TropiGas, la llama que rinde más. Presentó. Y de regreso a la cocina ahora con un gran chef y Alejandra. Me encantó eso, con un gran chef y Alejandra. Me encantó como sonó. Gracias, gracias. Sí, sí, está bien, está bien. Yo no soy chef ni mozo. Yo como, que es lo interesante. Yo soy el que te dice bravo, che, bravo, che. Bueno, les cuento un poquito. Siempre es importante en las carnes sellarlas y que hagan una costra para que conserve sus juguitos y todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita a alta temperatura, lo que vamos a hacer es sellarlo de primero. Sí, y ahí se nos va a ir sellando poco a poco. Recordando y haciendo la salvedad, perdón, que ya está cocido. O sea, aquí no hay nada que cocinar, digamos. O sea, hay una cocción lenta, pero no está al 100% cocido. O sea, hay una, no está al 100% cocido, está a 59 grados. Ahí me cuesta un poquito. ¿Estaría totalmente cocido a cuántos grados? Depende, ya a 70 grados ya tenés una carne bien hecha. Ajá, ok. Antes le falta un cuartito. Un poquito. Pues ahí ya lo vamos sellando. Mientras, pues vamos a comenzar a calentar nuestro sartén donde vamos a hacer nuestros hongos. Es importante que sepan el contenido de agua de un hongo. Un hongo tiene hasta un 98% de agua. Entonces, por eso son tan saludables, ¿verdad? Son tan saludables, la verdad que... Y también por eso son tan versátiles a la hora de combinarlos, porque agarran el sabor de cualquier cosa. Sí, sin embargo, creo que hay sabores muy predominantes. Es el shiitake, vas a ver que es bien fuerte en boca y es bien agradable cuando pasa la cebolla. Con muchísimo gusto. Y cebolla morada que es más vistosa. A mí me gusta mucho la cebolla morada. ¿Verdad que sí? Me encuentro que es súper rica, es más suave un poco que la del resto y... Ya estoy huyendo del brincoteo. Del brincoteo. ¿Te traemos espinza? ¿Eres espinzita? Sí. ¿O está bien en la mano? Ahí lo vamos haciendo. Bueno, les cuento un poquito sobre el... Ahorita estamos preparando la cuarta temporada de Ambia. Pues Ambia, bien enfocado a cocina creativa. Pues ahí nos están acompañando gente de Perú. Y bueno, estamos haciendo una carta de nuevo, más elaborada siempre. Pero con tendencia peruana esta vez, ¿hay algo? Sí, hay ciertas cosas con tendencia peruana, hay con tendencias orientales. Y bueno, ahí haciendo cosas interesantes. Como que, a ver, decime un plato así, algo interesante que no nos podamos perder. Yo sé que la carta completa es para no perderse. Bueno, hay un risotto de anguila y pato con manzana y un foie gras. ¡Wow! Entonces, es una clásica preparación en España que es foie gras, anguila y pato. Ajá. Entonces, nosotros la... La interpretaste a tu modo. Un risotto. Entonces, el risotto quedó muy bueno. ¡Wow! Muy bueno. ¡Wow! Me encanta la idea. Así que hay que ir, hay que ir seguramente a probar. Mientras, Sergio Díaz, nuestro chef invitado de hoy, sigue haciendo esta preparación. Esto empieza a oler mejor y todavía más con la cebolla. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta preparación inmediata. ¡Suscríbete!